Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana escogí este libro que se llama El Ministerio del Dolor de esta autora croata, Dubravka Ugresic. Ahora, quisiera explicar este libro, es un libro que yo hace no sé cuánto había visto cuando busqué literatura de la ex Yugoslavia o Yugoslava porque es una cosa muy compleja y me apareció. Y después se me olvidó, como toda obsesión con los libros. Y hace como dos meses, en el sótano de Quevedo, afuera, tienen una especie como de muebles de libros que ya están sacando y lo encontré en 90 pesos. Como este título, muchos otros títulos de anagrama que, vaya, yo creo que ya estaban en bodega desde hace mucho y los están sacando. Obviamente, en cuanto lo vi, dije ese libro que yo quería y lo compré, aunque en ese momento ya había pensado que no iba a comprar más libros. Ahora, todo ese preludio, ¿por qué? Porque esta es una autora que yo últimamente había visto ya en Impedimenta, ustedes saben Impedimenta Editorial Española. Y había visto un libro que se llama Zorro, había visto, no recuerdo, otros dos. Y también los quería comprar para leer, pero en mi cabeza siempre tenía esta asociación de este libro. Habiendo dicho eso, bueno, este es un libro, la narradora, porque está narrado todo en primera persona, es una profesora croata que sale de Zagreb durante la guerra, la guerra de los Balcanes. No quiero hablar tan de la guerra porque ya hay un video de una novela, Yugoslavia, mi tierra, en donde abordamos mucho ese tema de qué fue lo que pasó, cómo pasó. Y no porque no es importante, sino porque ya hablamos de eso y quisiera enfocarme más en la historia de esta novela. Ella primero llega a Berlín con su marido, los dos son profesores en la Universidad de Zagreb de Literatura, y llegan como refugiados, están ahí, y al marido le ofrecen un trabajo en Japón, ella no se quiere ir y el marido se va. Y obviamente se separan, o sea, no funciona, o para ellos no se plantean esto de una relación a distancia. Entonces ella se va a Ámsterdam. Y en Ámsterdam trabaja lo mismo, es profesora, entonces era profesora en Zagreb, era profesora en Alemania, y tuvo un trabajo cuidando niños porque no es tan fácil, ¿no? O sea, llegar y decir fui profesora y aquí también quiero ser profesora en un país que no es el mío, y obtener un trabajo que otra persona nativa de ese país tiene es muy complicado y es un poco de lo que habla aquí. Y hasta que llega a Ámsterdam logra tener un puesto en la universidad. Entonces ahí empieza la cosa complicada, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que va a enseñar? ¿Va a enseñar literatura croata? ¿O va a enseñar literatura servo-croata? ¿Y en qué lengua? O sea, va a hablar en croata, va a hablar en serbio, va a hablar en Montenegro, y aparte es ex-yugoslava o es croata. Entonces empieza una cosa realmente muy compleja para ella, pero también para sus alumnos, porque tiene alumnos bosños, tiene alumnos serbios, tiene alumnos croatas, tiene alumnos que el papá era serbio, pero la mamá es bosnia. O sea, una cosa de verdad complejísima, como lo fue todo ese conflicto bélico tan fuerte. Y los alumnos, pues muchos de ellos están ahí porque huyeron, porque no querían ser movilizados, así le dice aquí, no querían entrar a las filas. Muchos de ellos perdieron todo, otros, bueno, su familia sigue allá, otros pues no volvieron a hablar a sus padres. Cada uno tiene una historia desgarradora que contar y ella también, ella tiene una. Entonces, ¿cómo abordarlos? ¿Cómo abordar la literatura desde un punto de vista no tan rígido o no tan cuadrado? Ella plantea la clase de otra manera y empieza a establecer una relación con ellos, un poco, un lazo, o sea, sí de profesor, alumno, pero también entra una cosa ahí muy psicológica, porque pues todos tienen unos traumas muy terribles, porque además, cosa importante, no solo son sobrevivientes, sino para los ojos de las personas que se quedaron, los que no pudieron irse o decidieron no irse, ellos te cargan con una culpa, ellos, los sobrevivientes, o los que no sufrieron tanto o los que sufrieron poco, que a los ojos de los demás es como, ah, bueno, es que tú no sabes por qué no estuviste aquí, entonces todos de alguna manera evitan regresar a sus casas, evitan hablar del tema, y ella plantea muchos ejercicios en donde ellos escriben, y eso es algo muy interesante, porque escuchamos la voz de los alumnos en varios momentos de la novela, de lo que escriben con respecto a lo que ella les pide, o sea, cómo imaginan a los padres, cómo recuerdan su ciudad natal, cómo recuerdan tal cosa, o sea, entonces cada uno de ellos escribe, pues no es ficción lo que ellos vivieron, entonces, pues hay historias realmente muy muy fuertes, muy complejas, tiene hombres, mujeres, muchos de ellos confiesan así como, bueno, los tulipanes, así les dicen a los holandeses, porque además una cosa que llamó mucho mi atención, y un poco irónicamente, describe la ciudad de Amsterdam como una ciudad tan bonita, tan perfecta, como una casa de muñecas, como asquerosamente perfecta, nada que ver con Zagreb, nada que ver con Yugoslavia, y ellos mismos dicen, pues es que somos ex-yugos, la nostalgia de la ex-Yugoslavia, si va camarada, le dicen compañera a Zagreb, pues tráiganos bombones, o sea, bombones que solo son de allá, esta cuestión como reside en la nostalgia de la casa, pero al mismo tiempo de estar en un país que es tan distinto al tuyo, en una condición de refugiado, pero al mismo tiempo de sobreviviente, y al mismo tiempo de ese país, que es tan perfecto, tan inmaculado, que todo el tiempo te recuerda a la tragedia del tuyo, es una cuestión muy psicológica, y es algo que aborda mucho también en las historias, la verdad hubo muchos, muchos momentos en donde lloras mucho, porque cuenta cosas muy terribles, y también yo creo que tiene que ver con una asociación directa a lo que está pasando ahorita en Ucrania, que yo creo que veremos novelas de estas, muy pronto, de los ucranianos, y no es que ya las hay, la verdad lo desconozco, pero no dudo que ya las haya, ya para cerrar esto, el final, el final no me gustó, yo esperaba otra cosa, o a lo mejor, simplemente no me gustó, no era mi final, o no era lo que yo tenía en la cabeza, pero toda la parte previa, realmente me gustó muchísimo, yo les recomiendo mucho que vayan, a esa parte del sótano, a ver si todavía encuentran la novela, y si no encuentran esta novela, pues comprenla, comprenla a ella en impedimenta, busquen alguna otra que les llame la atención, porque de verdad, es muy interesante todo lo que cuentan, y pues ojalá la encuentren y la lean.